Buenas noches, gallo Salsa Mete la mano en el bolsillo Senga llame tu cuchillo y ten cuidado Póngame oído En este barrio mucho guagos han matado Calle luna, calle sol ¿A dónde? Calle luna, calle sol Oiga señor Si usted quiere su vida Evitar es mejor Con la tiene perdida Mete la mano en el bolsillo Senga llame tu cuchillo y ten cuidado Oye, ten cuidado Póngame oído En este barrio mucho guagos han matado Y que muchos han matado Calle luna, calle sol ¿A dónde? Calle luna, calle sol Mire señora Agarre bien su cartera No conoce este barrio Pa' que asaltan a cualquiera A que asaltan a cualquiera Mete la mano en el bolsillo Senga llame tu cuchillo y ten cuidado Póngame oído En este barrio mucho guagos han matado Y que muchos han matado Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol En los barrios de guagos no se vive tranquilo Pide vientos, palábanas, no, no vale ni un kilo Abre que voy Pide vientos, palábanas, no, no vale ni un kilo Pide vientos, palábanas, no, no vale ni un kilo Camina pa'lanta y no mire pa'l lado Oye, camina y no mire pa'l lado Camina pa'lanta y no mire pa'l lado Tú tienes un santo Pero no eres bábala Camina pa'lanta y no mire pa'l lado Y ten cuidado Y ten cuidado Camina pa'lanta y no mire pa'l lado Cuidado sacarte un coco pelao Camina pa'lanta y no mire para lao Dile que fuiste a gafeta y pelado te han dejado Camina pa'lante y no mire para lado Pero que camina pa'lante, tú estás alado Camina pa'lante y no mire para lado Saca los bolsillos, tú estás arrascado Camina pa'lante y no mire para lado Y ten cuidado, y ten cuidado Camina pa'lante y no mire para lado Cuidado, saca tu coco pelado Camina pa'lante y no mire para lado Changuy, pa' que sobreviva así Changuy, pa' que sobreviva así Changuy, pa' que sobreviva así Changuy, oye tú estás arrebatao Changuy, pa' que sobreviva así Changuy, y aquí la rumba se ha formao Changuy, pa' que sobreviva así Changuy, paparón a loco, changuy Camina pa'lante y no mire para lado Saca los bolsillos, tú estás arrancado Camina pa'lante y no mire para lao Dile que fuiste a la perla y pelado te han dejado Camina pa'lante y no mire para lao Camina pa'lante, va pa' lao Camina pa'lante y no mire para lao Sácalo bolsillo, tú estás arrancao Camina pa'lante y no mire para lao No estás arrancao Oye para toda la gente del Callao